5 Objetos que han sido captados moviéndose solos Número 5 Unas mujeres que se encontraban caminando en la calle con una silla de ruedas, detrás de ellas se puede ver el momento, como la silla se mueve misteriosamente. No, 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 no. No, 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 no. Número 4 Dos personas que estaban grabando cerca de un supermercado, detrás de la mujer se puede ver como un carro de compras, se mueve misteriosamente sin que nadie lo estuviera agarrando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3. Un hombre que estaba caminando cerca de un parque, captó ese extraño momento que un columpio se movía agitadamente, como si una fuerza invisible estuviera usándolo. 3. Un hombre que estaba caminando cerca de un parque. 2. Dentro de casa, la cámara de seguridad captó el momento paranormal que varios objetos comienzan a moverse y caerse al suelo miseriosamente. 3. Un hombre que estaba caminando cerca de un parque. 3. Un hombre que estaba caminando cerca de un parque. Número 1 En Rusia, un hombre que exploraba dentro de una casa abandonada captó el momento que unas puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas. Según dicen, habitarían fantasmas en ese lugar. ¿Por qué te cobró? ¿Por qué te cobró? Yo cobré a ti. Yo cobré tu alma. ¿Por qué te cobré a ti? ¿Por qué te cobré? 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 Yo a человек. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!